En abril de 1949, llegó a Buenos Aires Enrico Padula, un ingeniero italiano. Lo habían contratado para hacer un puente en el sur de la provincia de Mendoza. Pero la obra se había retrasado y Padula se vio obligado a permanecer un mes en Buenos Aires. Como la empresa se ocupaba de los gastos, no se preocupó. Le gustaba la idea de pasearse por la ciudad. El ingeniero había perdido a su joven esposa el año anterior a causa de una dolencia repentina. Se propuso como meta el olvido y creyó que el viaje ayudaría a conseguirlo. Su deseo se cumplió, pero ya había dejado de ser su deseo. Ahora, en la ciudad desconocida, sentía con terror cómo iba perdiendo el color de sus ojos. El sonido de su voz. El sonido de su voz. Gracias. Él sabía qué sueño era ese. Una mañana había salido rumbo a su trabajo, pero había tenido que volver a la casa porque se habían olvidado las llaves de la oficina. ¡Gracias! 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 Me presento. Mi nombre es Rodrigo Lagarza. Tal vez haya leído alguno de mis artículos en las páginas literarias de la prensa. Padula dijo quién era. ¿A qué se dedicaba? Al Hotel Cosmos lo llaman Hotel Recuerdo. Todos los que se hospedan aquí lo hacen para recordar. ¿Ha tenido usted alguna experiencia? No crea que es un invento de mi imaginación. Es un hecho científico. Cuando construyeron este edificio usaron por error demasiado zinc. Usted que es ingeniero debe saber que toda construcción donde se usa zinc en exceso pasa a transformarse en lo que se llama técnicamente una estructura anemónica. ¿Una qué? Una antena para captar recuerdos. Como usted bien sabrá, los tónicos para la memoria se hacen con compuestos de zinc. Además, aquí, en este hotel, dejan frutas maduras y flores porque los olores ayudan al recuerdo. Él es el señor de la Garza. ¿He venido aquí para recordarte? He venido para recordar, sí, pero de una manera profesional. Estoy escribiendo la biografía de uno de los más grandes poetas nacionales, Martín Ignacio Dobral. De niño tuve la suerte de conocerlo. Era un amigo de la casa. La última vez que lo vi, mi padre estaba en cama y él se quedó conversando con mi madre y conmigo. En el momento de salir, insistió en saludar a mi padre. Considéreme un recuerdo anticipado. Un recuerdo que viene a despedirse. Al parecer, una novia lo había abandonado. ¿Y es esa última noche la que quieres recordar? No, eso lo recuerdo desde el principio. Cuando Dobral subió a saludar a mi padre, descubrí un papel que sobresalía de uno de los bolsillos de su abrigo que estaba colgado en un perchero. Y como siempre fui curioso y admirador de Dobral, lo leí. Era un poema. Un poema que hablaba del olvido. Un poema que nunca, nunca fue hallado. Desde entonces he tratado de reconstruirlo. La primera estrofa la recordaba ya desde niño. Cuando comencé a pernoctar en este hotel, la segunda estrofa fue apareciendo poco a poco. Pero a partir de ahí, todos fueron dificultades. Una noche entera para que una palabra apareciera. A los tropezones llegué hasta el verso número 12. Los dos últimos no aparecen. No hay caso. Tengo el soneto trunco. En sus sueños, su recuerdo. ¿Es él quien le dicta? No. Cada noche veo lo mismo. No hay razón. No hay razón. Y es todo el Levante en la noche. Así devam. No hay razón... Yo he perdido la esperanza de obtener esos últimos versos. Para colmo, me estoy quedando sin dinero Enrico Padula creyó que ahora venía el mangazo Y salió del comedor con la excusa de un trámite urgente en el consulado Durante dos días no se cruzaron Porque Enrico acostumbraba a desayunar más temprano que la garza El ingeniero sentía un poco de envidia El otro, aunque no podía llegar al final de su recuerdo Al menos había avanzado verso a verso Él, en cambio, siempre recordaba lo mismo Noche tras noche lo visitaba la voz de su esposa Pero ella no se decidía a entrar ¿Y ha llegado esto? Tante gracia Escusi, ¿hay un cuarto millón que el mío para recordar? Sí, hombre, el 327, el mejor de todos ¿Y puedo tomarlo? Está ocupado, siempre está ocupado Es el señor la garza el que lo ocupa Era un telegrama de la empresa Que se presentara en Mendoza cuanto antes Si quería ver a su esposa, debía apurarse Mi amigo, como usted habrá adivinado Le mentí He estado recordando a mi difunta esposa Pude recuperar su maravillosa voz Pero nunca entré en el cuarto Nunca permite que la vea Sé que su habitación es la mejor del hotel Intercambiamos habitaciones por una noche Le pagaré el favor Le dejaré mi equipaje Si no le incomoda ¡Gracias! 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 Ni siquiera oí su voz como las otras noches Estaba desolado De pronto Pero entró un hombre delgado Cabello blanco Mustacho Traje negro, medio raído Martín Ignacio Dobral No sé, no le pregunté el nombre Le hablé Le dije que quería ver a mi esposa Que ella empezaba a olvidarla Y él me respondió Confiate al sueño Que es también reminiscencia Y no al vano recuerdo Que es sueño equivocado Y se marchó Sin más Confíate al sueño Que también es reminiscencia Y no al vano recuerdo Que es sueño equivocado Uy, Enrico Eran los versos que necesitaba Uy, gracias a ustedes He terminado el poema Hice todo para verla Al final Solo recibí un mensaje para usted Habría que avisarla a los recuerdos Cuando uno cambia de habitación No crea No crea Tal vez estos versos sean más para usted Que para mí Confíate al sueño Que es también reminiscencia Y no al vano recuerdo Que es sueño equivocado Y al entrar en mi habitación No soñó que mi esposa No la vio cantar En realidad el canto Era lo que menos le importaba No soñí nada Salí a la noche Bebí demasiado Volví al amanecer No soñí nada No soñí nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!